hola hola qué tal que me voy a escribir me voy a dejaros cijeras de corazón bienvenidos y bienvenidas a hice un nuevo vídeo para el canal antes de comenzar les quiero decir que mi nueva camisa ya salió así que vayan a comprar la línea en la descripción si no la pueden comprar el de el en el favorito y mandeme el screenshot a cuando me escucho chicos a mi disco también está en la descripción mande me escucho para ver qué le dieron a favorito bueno y luego se va a conseguir la nueva mascota chicos a 50 por ciento de descuento además de eso cómo conseguirla más 50 por ciento de descuento si quieren que yo haga un sorteo de esta mascota tienen que todos suscribirse y dejar su la y si yo veo que este vídeo tiene mucho apoyo muchos suscriptores si mira si se suscriben ahora mismo antes de que este vídeo llegue a 70 la y se suscriben unas 60 personas pues yo la voy a soltear voy a soltear una así que todos suscríbase y bueno bueno recuerden esta mascota cuesta 3300 de robust mira pero bueno ustedes la pueden coger por aquí aquí ustedes dan ahí la pueden venir a buscar o pueden hacerlo de otra forma que es así no sé si se escuchó ruido o algo fue mi vídeo que lo pegué al micrófono pero bueno pueden hacer esto venir caminando así y aquí entran para comprarla recuerden esto va a ser por tiempo dos semanas sólo va a estar dos semanas a descuento así que yo quiero hacer el sorteo antes de eso porque no me quiero gastar 600 robots en una mascota pero bueno como ven aquí te la compran por 300 y esto va a ser un descuento porque no va a estar siempre así miren si vamos aquí su total es 600 robots y está 350 por ciento de descuento así que apresúrese a comprarla por dos semanas basta a 50 por ciento de descuento así que vengan a comprarla ya y los que quieran el sorteo recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita a decirte que te vio bye bye